Cientos de personas se reunieron este jueves por la noche en la puerta de Brandenburgo, en Berlín, para una vigilia de duelo por las víctimas del atentado de Hanau. Tomados de la mano mostraron que están juntos en este momento de dolor, unas vigilias que se repitieron por toda Alemania. En Hanau, donde las nueve víctimas fueron asesinadas, el presidente alemán Frank Walter Stenmayer recordó que estar juntos es el remedio más fuerte contra el odio y que todos tienen que hacerlo mejor. Asumamos la responsabilidad que todos tenemos, cuidar nuestro lenguaje en la política, en los medios de comunicación y en toda la sociedad, y opongámonos a la privación de la dignidad de los individuos o minorías en nuestro país. Identificado como Tobias Ratgen, el pistolero de 43 años, fue encontrado muerto en su casa junto a su madre, que puede haber sido su décima víctima. Dejó un manifiesto de 24 páginas pidiendo el exterminio completo de las razas que consideraba inferiores. El fiscal federal de Alemania describió al atacante como un hombre lleno de ideas confusas y absurdas teorías de conspiración que apuntaban a opiniones profundamente racistas. Las autoridades están investigando ahora su perfil y actividad en Internet. El propósito de nuestra investigación será averiguar si hubo o hay cómplices en estos ataques en Hanau. Para ello, aclararemos los antecedentes y contactos del presunto autor, tanto aquí, en Alemania, como en el extranjero. El ataque ensombreció la noche de apertura del primer gran festival de cine europeo de este año, la Berlinale. Las estrellas que pasaron por la alfombra roja hicieron un minuto de silencio para llorar a las víctimas del tiroteo de Hanau.